En este tutorial vamos a ver los pasos principales para configurar un nuevo proyecto en Kale para la Stellaris de Texas Instruments. Lo primero de todo, Project, New Microvision Project, seleccionamos una ubicación, una carpeta, le voy a poner por ejemplo Stellaris, así mismo, ahora tenemos que seleccionar el target, el microcontrolador, que es de Texas, y la Stellaris usa el TM4C 123GH6PM. Este es, nos dice si queremos copiar el startup, si, esto lo vamos a renombrar con F2, así por ejemplo, podemos ponerle cualquier nombre. Y ahora, lo que tenemos que ubicar aquí es un System Device, y concretamente el de nuestro micro. Así que, nos ponemos aquí, segundo botón, Add existing files, y tenemos que buscarlo en la carpeta de Kale, en la carpeta principal, en ARM, ARM Startup, y en Startup, buscamos, buscamos, vamos a ver, TI, Texas Instruments, y el TM4C 123. Le decimos que añadir, y lo siguiente, es ubicar el código principal, para eso, añadimos un grupo, añadimos un nuevo ítem, que va a ser, archivo tipo C, lo llamamos, main, y en principio, tendríamos ya, casi todo preparado, este código ya estaría preparado, para grabar, pero, antes de nada, en las opciones de Flash, configure Flash Tools, lo que vamos a hacer es, en Debug, por defecto está el simulador, vamos a usar, la tarjeta, Texas Instruments, que la tenemos ya conectada, y, le daríamos a grabar, y nos dice, que no puede hacerlo, porque, vamos a ver, no puede abrir el archivo, vamos a ver, vamos a ver, igual es en alguna de las opciones, esto está bien, esto es correcto, Flash, configure Flash, bueno, antes, claro, igual, vamos a ver, si nos deja hacer el build, pero errores, un warning, esto es porque hay que dejar, una línea, todo correcto, y ahora si nos deja, sí, hay que hacer previamente el build, antes de grabar, claro, porque tiene que generar el archivo de grabación, vale, bueno, pues ya estaría, así que, vamos a probarlo con otro código, que tengo ya preparado, que es este, en el que simplemente va a hacer un blink LED, en el port F, en alguno de los LED, que creo que es el azul, si no me equivoco, vamos a darle a, build, grabar, y efectivamente, si le damos ahora, al reset, se nos enciende el LED,